Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Por dos razones, primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago el Club de la Mente Es que quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo A que logren resultados extraordinarios, a que alcancen sus sueños y consigan todo lo que desean en la vida Saludos para todos chicos y chicas, ahora estamos transmitiendo en el perfil personal y nos pasamos a la fanpage Ya me parecía extraño que no se conectara a nadie Saludos José, saludos Frank, gracias chicos y chicas por compartir Ustedes saben que ese es el reto, ese es el objetivo, inspirar a millones de personas alrededor del mundo Saludos Quimo, que bueno que estás por ahí conectado Leopoldo, saludos, ya voy a ver tu video Estoy casi seguro que vas a ser una de las personas con las que voy a trabajar en este año Saludos David, saludos Cristian, que bueno que están por ahí conectados Saludos de Rubiel, empecemos a comentar, empecemos a compartir Jair también Empecemos a compartir porque cada uno de estos transmisiones, de estos episodios Tiene que romper récords chicos y chicas, necesitamos eso, ¿sabes por qué? Porque yo quiero algo, quiero que tú seas leyenda Juan, que bueno que estás por ahí conectado, saludos para ti Quiero que seas leyenda, quiero que hagas historia, quiero que seas una persona extraordinaria Quiero que alcances tus sueños, quiero que seas la comunidad invencible, ¿me entiendes? La comunidad de hombres y mujeres invencibles La comunidad de leyendas, la comunidad de personas extraordinarias Que el resto al principio se burla De hecho hoy escribí un guion y creo que este video va a ser un video muy especial Que va a salir el viernes, donde van a grabarme a mí haciendo actividades diarias No sé, haciendo mi licuado que hago en las mañanas, haciendo ejercicio Como estos videos que has visto por ahí en internet Pero va a tener un guion detrás, mi voz diciendo un pequeño mensaje Y esa es una de las cosas principales que digo en este video conmemorativo que voy a hacer Seguro sale el viernes, es un video especial sin ningún objetivo Pero voy a decir ahí, mientras que el resto va de fiesta nosotros trabajamos Mientras que el resto se burla nosotros trabajamos y construimos un imperio Y dentro de algunos años cuando tengamos éxito el mundo nos va a decir Va a contar la historia de cómo nos conoció En algunos años los que se burlaban de nosotros van a decir que somos suertudos Y sabes qué, no se van a fijar en el trabajo que hicimos Pero sabes qué va a pasar, que en algunos años si seguimos perseverando Vamos a ser leyenda, tú y yo vamos a ser leyenda Porque demostramos cómo cuando nos disponemos logramos resultados extraordinarios Mil libros en mil días, un récord tienes para algunos Lo más importante, inspiración para el mundo Inspiración para todos ustedes Gabi, José Carlos, Diego, Bautista Qué bueno que estás por ahí, tengo que hablar contigo al rato Andrés dice, quiero agradecerte porque empecé con mi ¿Qué dice? Oportunidad de mercader en red aplicando todo lo que has puesto en práctica Yo tengo 16 personas en mi red en 20 días Qué bueno que estás por ahí Andrés, muchísimas gracias Por eso hacemos el Club de Lamento Para que tú ganes más dinero Para que tú tengas más negocio Para que tú seas leyenda Para que tú dejes la depresión Para que tú te unas a tu familia Para que seas una persona extraordinaria Déjame tu hashtag, soy leyenda Ustedes saben que ese es mi favorito Soy bárbaro, soy leyenda Soy inspiración para el mundo Chicos, chicas, empecemos a compartir Vamos a hablar hoy de un tema fascinante Que es cómo ser más productivo O más bien, cómo ahorrar tiempo Cómo convertir 24 horas en 48 ¿Quién quiere convertir 24 horas en 48? Levanta tu mano Déjame tus comentarios Comparte Levanta tu mano si quieres convertir 24 horas en 48 Déjame aquí un comentario ¿Qué significa esto de convertir 24 horas en 48? Quiere decir ser más productivo Quiere decir hacer más en menos tiempo Hoy, por ejemplo, te pongo el caso del día de hoy No sé qué día es No sé qué días son Ni qué horas son, la verdad Estamos el martes 24 de enero Y hoy hice muchísimas actividades Desde que me desperté Empecé con una cosa Empecé con otra Te aseguro que hoy habré hablado al menos con 100 personas De manera individual Es decir, ya sea por teléfono, por WhatsApp Viéndolos cara a cara Al menos con 100 personas el día de hoy Y ahora mismo estoy en frente de una cantidad de personas Definida ¿Y sabes por qué? Y a pesar de eso, terminé de escribir un libro Que ya va a salir El gallo borracho El síndrome del gallo borracho El próximo bestseller Lo subí a Amazon Hicimos una página Hicimos un diseño Conseguimos dos clientes nuevos Además mi equipo hizo dos conferencias presenciales Planeó cuatro conferencias más Estamos planeando con Diego 40 conferencias ¿Qué es esto? En Perú La Cámara del Comercio de Perú Habló con nosotros Para poder hacer estas 40 conferencias Más las 40 conferencias Que vamos a hacer en Medellín De enero a marzo Conseguí otros dos clientes nuevos De sociedad conmigo Etcétera, etcétera, etcétera Imagínate todo lo que te estoy hablando Y fue un día En el cual las actividades que hicimos No son las actividades normales Además de leer el libro ¿Te das cuenta? Y no te lo estoy diciendo como ¡Wow! Mira todo lo que hace Te estoy diciendo esto Para que me veas Cómo convertir 24 horas en 48 Si tú quieres producir más en tu vida Si quieres obtener mejores resultados Si quieres conseguir más dinero Más éxito Más felicidad Más poder Más fortuna Más alegrías Más incluso tiempo Para disfrutar con tu familia Necesitas aprender a convertir 24 horas en 48 ¿Qué dice Leopoldo? Yo Qué bueno que estás por ahí Leopoldo Por supuesto que vamos a estar hablando Así que mantente alerta La productividad es lo más importante Hoy en día chicos y chicas Si quieres alcanzar cosas Necesitas aprovechar el tiempo Hay muchas personas que utilizan su celular Y ya perdieron todo el día en su celular Que salen a la calle Y ya perdieron todo el día Su... Juan Lima dice por ahí Por supuesto que sí Ustedes aquí en vivo Y eso es lo más interesante Lo más poderoso del Club de la Mente Porque de hecho en Ecuador Tenemos ya mucha gente en Ecuador Tal vez vamos a ir por allá Depende de cómo se... Ustedes tienen que organizarse Ustedes tienen que pedírmelo Y yo hago lo que ustedes digan Pero ustedes mismos aquí en vivo Van a ver Como la misma gente Que ha sido nuestros fans La misma gente Que nos ha grabado videos La misma gente Que nos ha hecho testimonios La misma gente Que nos escribe todos los días Se convierte en empresarios En conferencistas Me contactó alguien No sé si de Perú o de Chile Que quiere ser conferencista Alguien que vende radios Que quiera ser una empresa Cómo se convierten en empresarios Cómo se convierten en millonarios Cómo se convierten en bailarines En cantantes En Argentina Dice Alejandra También tengo mucha gente de Alejandra Cómo se convierten en autores Leopoldo dice Estoy escribiendo un libro de productividad Inspirado por ti Cuando Ecuador vete Ustedes deciden Cómo se convierten en no sé En todo lo que quieren ser en su vida Aquí tienen a sus hermanos En el Club de la Mente Aquí tienen a su familia En el Club de la Mente Y van a darse cuenta Cómo cada uno de ustedes Van a ser más exitosos en el futuro Simplemente por la disciplina Más la productividad Que compartimos aquí Pero sigamos avanzando entonces La productividad es lo más importante Hoy en día Eso Juan Eso es lo que necesito Vamos a organizarnos en Ecuador Quien se apunte Que sean cosas reales Que sean proyectos reales Aquí hay negocios Aquí hay dinero Aquí hay inspiración Aquí hay propósito Aquí hay pasión Pero depende De lo que hagamos Bueno Los tips más efectivos del mundo Para ser productivo Eso es lo que te voy a compartir El día de hoy La verdad Me fascinó este libro Te lo puedo decir Se ha convertido hoy A partir de hoy En mi libro favorito De productividad Porque no habla nada más De que Ah tienes que tener metas claras Si te voy a decir Esas primeras cosas Para comenzar Pero los tips que te da De verdad No son tips Son hacks Son atajos De productividad Es fascinante Lo que vas a aprender Hoy en día Si quieres saber Cómo hacer más En menos tiempo Cómo tener energía Cómo tener concentración Y enfoque Para producir las cosas Que quieres en tu vida De verdad De verdad De verdad Lo que te voy a dar A continuación Es una lista enorme De cosas que puedes hacer Importantísimas Así que compártelo Comenta Pregunta Y empecemos Primero que nada Necesitas elegir Tu meta final Elegir tu meta final Me refiero A que Escojas a dónde vas Qué es lo que vas a hacer El día de hoy Cada día Una lista de cinco cosas Por ejemplo Ya te lo dije en otro video De cosas que vas a hacer En el día Cinco actividades Que vas a realizar En el día Sencillamente Elegir cuáles son las metas Paso número uno Paso número dos Definitivamente necesitas Si quieres ser más productivos Mira qué interesante Estar en la figura perfecta Dieta y entrenamiento cardiovascular Las personas con sobrepeso Las personas con problemas físicos Las personas Que tienen dietas altas En grasas y carbohidratos No pueden ser productivos ¿Por qué? Porque no pueden estar concentrados Porque tienen altos niveles de estrés Porque no son flexibles En la vida Sencillamente Muchos me preguntan Ey tú estás en algún asunto De fitness O algo por el estilo Y les digo No Sencillamente Son las actividades necesarias Para poder producir El nivel Que produzco En los negocios Que yo hago Tú sabes que lo que yo hago Es hacer negocios Entrenar emprendedores Enseñarles cómo ganar dinero En internet Enseñarles cómo hacer negocios Eso es lo que yo hago Pero para poder hacer El nivel de negocios Que hago Necesito un fitness Un fitness físico También Muchas veces he hablado El fitness mental La capacidad De mantenerte Enfocado De mantenerte Perseverante Para alcanzar el éxito Pero sí Si quieres ser productivo También necesitas El fitness físico Necesitas un ejercicio Cardiovascular Una dieta correcta Para poder mantener La concentración Imagínate el nivel De actividad Que te digo Que tuve hoy Hablé con más de 100 personas Por teléfono Y en persona Salí a la calle A hacer Ya no me acuerdo Ni qué actividades Porque se terminan Los días aquí No sé qué día estamos Etcétera Además de eso Leí el libro Además de eso Conseguí dos clientes nuevos De la empresa De Alquimio Marketing De Yo entreno Vox Dice José Carlos Mi empresa de marketing Mi agencia de marketing Conseguí dos clientes nuevos Como sociedades Dentro de muchas otras cosas ¿Cómo se logra todo eso? Necesitas un fitness físico Necesitas estar activo físicamente Yo todos los días Saben Me despierto Hago meditación Hago ejercicio Esto me toma aproximadamente Una hora con 30 minutos Y después de eso Estoy listo Y cuando me alimento También hay una dieta saludable Que necesito llevar Para poder mantener esto Además de suplementos adicionales Que los voy a mencionar Y en mi canal de YouTube Puedes conocer un poquito más Viendo mis videos De cómo ser más inteligente Cómo estar más concentrado Cómo leer más rápido Dentro de algunos de ellos Importantísimo información Que tienes que conocer Si quieres ser más productivo Saludos Juan Carlos Saludos José Saludos Jessy Gracias por compartir Y ayudarme A llegar a más personas A inspirar Acuérdate ¿Cuál es nuestro objetivo En el Club de la Mente? Déjamelo aquí como hashtag Un millón de mentes Un millón de emprendedores Un millón de corazones Un millón de personas Viéndonos en vivo Al llegar al episodio mil Quizás lo logremos Quizás no Lo importante es La cantidad de personas Que vamos a ver impactado No sé si voy a tener Un millón en vivo Alguna vez Pero sí sé Que voy a inspirar A millones de personas Y sí sé que tú También lo puedes hacer Déjame tu hashtag Un millón de mentes El día de hoy Que es nuestro objetivo Por eso ayúdenme compartiendo Estar en la figura perfecta Un tema importantísimo Para ahorrar tiempo Muchos no creen O sea imagínate No te estoy hablando De haz un plan No, no Estar en la figura perfecta Es necesario Para ahorrar tiempo Y convertir 24 horas En 48 Evitar las molestias Y eso me encanta Si hay personas Si hay personas Que te están Distrayendo Si hay lugares Ruidos Que te están distrayendo Evítalo De hecho me encanta esto Que le llaman Power place Si tú estás en tu trabajo Otra de las grandes maneras De ahorrar tiempo Algunos como nosotros Trabajamos desde la casa O somos nuestros propios jefes Y entonces andamos En Me acuerdo que en algún momento Andaba en Yo recomendé Alguien dice Carlos gracias En pijamas Trabajando Y eso es totalmente Improductivo Trabajar en pijamas Trabajar en ropa interior Como yo soy mi propio jefe No No ¿Qué dice Oscar? ¿Cuánto tiempo Te has recomendado Para dedicar a lectura diaria? 30 minutos máximo No pierdas más tiempo en eso Yo tomo 30 minutos al día Afortunadamente leo rápido Y entonces leo un libro por día Pero 30 minutos al día Carlos Un millón de mentes Gracias Entonces imagínate Vestirse bien todos los días Vestirte para trabajar Es importantísimo Y esto te puede ayudar A ahorrar tiempo Hay muchos que se visten Como te digo En pijamas para trabajar O que andan en shorts Para trabajar Es que yo trabajo Desde la playa Sí está bien Pero vístete correctamente Eso te va a ayudar A sentirse con poder Power player Le llama Power player Sentirte con poder Todos los días Para poder Trabajar Al ritmo Y al nivel Que corresponde Vestirte correctamente ¿Qué dice Carlos? ¿Alguien me puede decir Cómo hacer para que Gabriel Vea y lea mis mensajes? Porque envío varios Y nada ¿A dónde los enviaste Carlos? Envíalos a mi inbox Privado De la fanpage Si no No lo puedo leerlos Además de que recibo Más de 100 mensajes Por día O más Además de los correos Además de El Whatsapp Donde también recibo Más de 200 mensajes Al día Etcétera Así que envíalo A mi correo personal En mi página Contacto Etcétera Si no Nunca sabré de ti ¿Qué dice Knox? Tendrás de cómo hacer negocios Tengo poco viéndolos Ve a mi canal de YouTube Ve Busca YouTube Y busca Gabriel Blanco No vas a ver videos Más que míos Y ahí vas a aprender Muchísimas cosas de negocios También puedes ir a mi página Gabriel Blanco.net Para conocer más Sobre cómo ganar dinero ¿Qué dice Andrés? Más famoso que le diga Ve a YouTube Y encontrarlos todos Gracias y saludos Para todos ustedes Voy a dar entonces Más tips de productividad Atentos Atentas Apunten Anoten Déjenlo como comentarios Para hacer resumen A otras personas Que vengan posteriormente A ver este video Empieza el día Trabajando en las actividades Más importantes Esto es básico Y fundamental Muchas personas Se despiertan Y lo que hacen Es ver el celular Y empezar a chatear Y se ponen En un modo reactivo Y entonces Lo que le dice la mamá Vamos a hacer Lo que le dice la mamá Lo que le dice el papá Lo que le dice el jefe Hermano que le dice el socio Y todo el día Se la pasan Cumpliendo las tareas Que otros tendrían que hacer O que otros Les dicen que hagan Cuando realmente Lo más importante es Ok yo me despierto En mi caso Hago meditación Hago ejercicio Después de hacer ejercicio Hago una lista De las actividades Que voy a hacer en el día No lo hago antes De ir a dormir Porque si no Uno pasa toda la noche Pensando en eso Entonces hago meditación Hago ejercicio Después de eso Hago una lista De las actividades Que voy a realizar en el día Y empiezo Por las más importantes Del uno al cinco Cuál es la más importante Empiezo con la uno Y hasta que no termino la uno No hago ninguna otra actividad En mi vida Gracias Alejandra Estoy aprendiendo muchísimo Con vos Dice Punto número dos La regla de las cuatro horas Mira que interesante ¿Qué tal si tú pudieras ¿Qué dice Jorge? Te pregunto ¿Cómo ser menos serio Al momento de entablar Conversaciones con los demás Y ser más seguro? Checa Algunos videos Tengo yo Sobre cómo conversar Sobre cómo hablar en público Sobre cómo vender Porque eso es otro tema Totalmente distinto Y tengo algunos libros Que he leído aquí En el Club de la Mente Sobre eso Si no me yo Dice Carlos Saludos para ti también Envíame entonces Ayer vi el primer video Ya no me lo pierdo Saludos para ti Gracias Quédate en los mil episodios David ¿A qué hora lees los libros? A la hora que esté listo para eso A las ocho o nueve de la noche Siempre aprendiendo Qué día vienes a Chicago Para que compartas su conocimiento Necesitamos que tú me lleves Necesitamos que tú me escribas Y me digas Ok Tengo esta asociación Tengo esta cámara de comercio Tengo esta gente Etcétera Si no Es muy difícil Que pueda llegar contigo Milan Vi tu mensaje No he escuchado tu audio Así que vuelve Insiste Si tú quieres trabajar conmigo Si quieres hacer algo conmigo Vender Ser mi vendedor Ser mi Lo que sea Ser mi socio Escríbeme 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 Hasta que logres contactarte conmigo Porque tengo demasiadas personas Si te sientes en el talento Si no Tengo cursos Tengo conferencias Tengo miles de cosas Para que puedas estar conmigo Sigamos avanzando entonces La regla de las cuatro horas Imagínate Que tú pudieras trabajar Cuatro horas al día Y ser más productivo Que el que trabaja Diez horas al día ¿Te gustaría? Déjame tus comentarios Y pon Hashtag cuatro horas al día Ahorita mismo Porque te voy a explicar Otro de los grandes truncos De productividad ¿Qué tal si tú pudieras trabajar Cuatro horas al día Y producir más que alguien Que trabaja Diez o doce horas al día? Hashtag cuatro horas al día Y ahorita te lo digo La forma es que La forma es que si tú trabajas Cuatro horas al día De una manera totalmente enfocada Vas a ser más productivo Que el noventa y nueve por ciento De las personas En mi caso personal Yo trabajo Diez ocho horas al día Totalmente enfocado Sin embargo Si tú trabajas Cuatro horas al día Totalmente enfocado Cierras la puerta Apagas el teléfono Quitas el internet A menos que lo necesites Para trabajar Pero no que estés chateando Que estés por aquí Por allá No, no, no Apagas el teléfono Cierras la puerta No hablas con nadie Y te enfocas En hacer las tareas Que tienes que hacer Exclusivamente Durante cuatro horas al día Yo te aseguro Que vas a ser más productivo Que el noventa por ciento De las personas Que trabajan doce horas al día ¿Por qué? Porque la mayoría de personas La improductividad está En que llegan Y se sientan Imagínate que yo vengo Y es mi día de trabajo Y me levanto Y digo Ok, voy a trabajar Y me siento Enciendo la computadora Y resulta que cuando Voy a Justo por poner las manos En la computadora Me tocan a la puerta Y dices Ah, pues fíjate Y sales a abrir la puerta Y es una persona Y entonces te tienes que ir al baño Y conversas con uno y tal Regresas a las dos horas Y vienes a sentarte Y justo cuando vas a escribir Te llaman por teléfono Y te dicen Ah, es que tienes que salir Te invito a comer Vas a comer Regresas a las tres horas Y justo cuando te vas a sentar Te mandan un WhatsApp Y empiezas a chatear En WhatsApp Tienes que ir al banco Y pasas todo el día en eso Y nunca te sentaste Y empezaste a trabajar En la computadora La mayoría dice Que trabaja doce horas al día Pero su tiempo productivo Es de treinta minutos A dos horas Literalmente Literalmente Chicos y chicas Así que mira Que interesante esto La mayoría Trabaja doce horas al día Pero su tiempo efectivo De trabajo Es de treinta minutos A dos horas Así que si tú te sientas Y eliminas Cualquier distracción Cualquier bloqueo En tu momento de trabajo Pero hazlo de verdad Comprométete hoy Pues me comprometo Con cuatro horas al día Si quieres ser más productivo ¿Qué dice aquí? Lamentablemente Solo puedo Mientras ellas duermen Pues perfecto Mientras ellas duermen Te enfocas cuatro horas al día Ponme aquí Me comprometo Con cuatro horas al día Si quieres ser más productivo Y literalmente Cierra la puerta Apaga el celular Todo Todo, 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 todo Y nada más Enfocado en producir Cuatro horas al día Y vas a ser más productivo Que noventa por ciento De las personas Que trabajan doce horas al día Importantísimo Voy a seguir avanzando Escribir todo en papel Uno de mis grandes genios Uno de mis grandes secretos Escribir todo en papel Yo tengo muchísimos cuadernitos De estos que me regalaron Una persona que quiero mucho Como puedes ver Tiene mi nombre En árabe O en judía No sé en qué idioma Además de eso Tiene mis frases Dice aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen producir Resultadas Mi frase Del Club de la Mente La imprimieron aquí detrás Y eso es el libro Con mi nombre y mi logo Y dice Aquí anoto todo Todas las ideas Todas las cosas Que tengo que hacer Etcétera Además que tengo Un cronograma En computador Ustedes saben Sin embargo Lo hago también En En lo otro ¿No? En papel Apuntar en papel Todo lo que viene a mi mente Todo lo que voy a trabajar Todo lo que Por ejemplo Tengo una charla Con mi equipo de trabajo Y digo Ok Hay que hacer sitio web Anoto Hacer sitio web Hay que hablar Con no sé quién Anoto Hablar con no sé quién Hay que llamar A este otro tipo Y llamar a este otro tipo Todo eso lo anoto Y después Aquí queda Si una persona Hace lo contrario Primero habla por teléfono Y no sabe Habla y habla Y habla y habla Y no anota Se le olvida todo Y después No sabe qué va a pasar Apuntar todo Definitivamente Una herramienta Súper poderosa Para aumentar Tu productividad ¿Qué más? Tips de vida Ahora te voy a dar tips De cómo ser más productivo En tu vida Fundamental Así que déjame tu hashtag Productividad de vida Así Productividad de vida Es el hashtag Porque vamos a hablar De ese tema Tips de vida Ya no sólo De cómo ser más productivo Y ahorrar el tiempo Sino cómo ser más productivo En toda tu vida Porque mira Todos tratamos de ahorrar tiempo Un día Y decir Ah bueno Quiero aprovechar ahorita Hasta ahora Pero por qué no aprovechas Tu vida Y planeas Cómo ser más productivo En toda tu vida completa Pues bueno Te voy a dar tips rápidos El primero de ellos Escoge algo En lo que eres bueno Y hazlo de por vida Para siempre Por eso muchos No son productivos En su vida Por eso muchos No logran grandes resultados Porque van de un lado a otro Y de primero Quieres ser cantante Después bailarines Después actores Después actrices Después computadora Y después Guitarristas Después escritores Después poetas Después pintores Todas las cosas Las quieren hacer en la vida Y no puede hacer Todas las cosas en la vida Puedes hacer Una cosa Apenas ¿Sí? Una cosa apenas Quieres ser más productivo En tu vida Escoge una cosa En lo que eres buenísimo Y hazlo de por vida ¿En qué soy yo bueno? En enseñar cómo vender En explicar a otros En enseñar cómo hacer negocios En organizar Sencillamente Si tú te acercas a mí Y me dices Ay yo tengo esta idea de negocios Que bla 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 Y empiezas a decir cosas Y cosas y cosas Luego de eso Yo tengo un papel Y te digo Aquí está tu negocio En una servilleta Ve y ejecútalo En eso soy bueno Y en desarrollar estrategias de marketing En ayudar a empresas A vender millones de dólares En ayudar a vendedores A saber cómo conversar Cómo hacer una dinámica Suficientemente buena Como para venderle a alguien Etcétera Y punto A eso me dedico A hablar en público Y entrenar a otros Sencillo A crear estrategias De marketing Que puedan ejecutar empresas Para vender dinero ¿Sí? Y eso hago ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu mayor talento? ¿Cuáles son las cosas Para las que eres bueno? Y déjame aquí tus comentarios Dime Yo soy bueno para cantar Yo soy bueno para bailar Yo soy bueno para escribir Yo soy bueno para hablar en público Déjame tus comentarios Para poder lograr Estos resultados ¿Qué dice Juan? Este video Concentrarse a trabajar También está relacionado Con este libro Gracias Aunque este que te voy a decir Ahorita Juan Está mucho mejor A mi gusto Porque te voy a dar Otros tips Más importantes En un momento Dime aquí ¿Para qué eres bueno? ¿Para hablar en público? ¿Para cantar? ¿Para escribir? ¿Para llevar la contabilidad? ¿Para pelear? ¿Hay alguien? Algunos que son buenos Para pelear Los filósofos No sé Los jueces O esas cosas Saludos Gracias Jesús Por compartir Ese es el objetivo Del Club de la Mente Compartir con más Eduardo Saludos Saludos Leopoldo Tips de vidas Mantente flexible Si tú quieres Hacer las cosas A tu modo Hacer las cosas A tu manera Es bueno para vender Contáctame Todo el que sea bueno Para vender Contáctame Pero no nada más Diciéndomelo Mándame un audio Mándame un video Y enséñeme Cómo es bueno para vender Y yo puedo hacer Que ganes más dinero Sencillamente así Mira ¿Yo soy bueno Para hablar por teléfono? Sígueme mandando audios Hasta que te escuchen Porque puedes ganar Dinero conmigo Vamos a ver Mantente flexible Como te decía Si quieres hacer las cosas A tu modo A tu manera Como yo quiero Vas a sufrir Y vas a ser Improductivo He conocido personas Chicos Que si tienen Un ticket Imagínense que van A un centro comercial Y les dan un ticket De parqueo Y resulta Que ustedes Tienen que pagar Cinco dólares O un dólar Por el parqueo Y van Y meten La tarjeta Y les dicen Que tienen que pagar Cinco dólares Y se enojan Y dicen No Yo digo Que tengo que pagar Un dólar Y se quedan Cinco horas Peleando Para que les cobren Un dólar En vez de cinco dólares No sé si se entendió El ejemplo Pero lo que quiero decir Es Tienes que ser flexible Porque si no Eres improductivo Si te haces Perfeccionista Y quieres hacer Todas las cosas A tu manera Es extremadamente Improductivo Yo soy la persona Más flexible Que hay en el mundo Literalmente Tú se acercas a mí Y me dices Fíjate que no salió Ok no salió Perfecto Vamos y sigamos avanzando Fíjate que las cosas No están como habíamos Platicado Muy bien Entonces ¿Cómo van a funcionar? Necesitas eso No puedes ser Una persona inflexible Que siempre quiere Mantener su postura Que siempre quiere Mantener su posición ¿Por qué? Porque eso te hace Improductivo Todo el tiempo Estás peleando Todo el tiempo Estás queriendo Mantener Lo que yo quiero Lo que yo digo Olvídate de eso Si quieres ser productivo En tu vida en general Evitar el juego De ir y venir En víctima y culpable Él tiene la culpa Ay no Pobre de mí Todo eso Te hace perder tiempo Definitivamente Quien está echándole La culpa a otro Quien está diciendo Que él debió haberlo hecho Que es responsabilidad De él Que no es mi responsabilidad Que pobre de mí Que los demás Me tratan mal Eso te hace perder tiempo Definitivamente Quieres ser más productivo En tu vida Olvídate del jueguito De víctima y culpable Para siempre Yo soy responsable Salió mal Ok Tú lo hiciste mal No importa Tienes la culpa Sí, pero no voy a estar Hablando de eso Yo lo hice mal Yo tengo la culpa Bien No voy a estar hablando De eso Que ser productivos En la vida Señores Manténlo simple También Ayer estaban hablando De los sistemas Para administrar el tiempo Que tengo un software Que no sé qué Y que yo uso cinco softwares No, no, no Manténganlo De la manera más sencilla Que sean capaces Quieren ser más productivos En la vida No usen cinco sistemas De administración del tiempo No digan Ah, es que yo uso El de Rockefeller Y yo uso también El de no sé quién No ¿Qué es lo que entiendes? Por ejemplo Yo durante mucho tiempo Para administrar mi tiempo Nada más utilizo un papel Una hoja de papel Y ahí ponían las cinco tareas Y punto Hoy en día Pues tengo un cronograma Tengo un diagrama de Gantt Tengo un calentario Pero no lo hago Lo hago lo más simple posible Y lo más complicado Que es necesario Así de sencillo Así de sencillo Otro tip Aprovecha las apps Si es que se te hace fácil En mi caso Yo utilizo Evernote Que es una app Para hacer bloc de notas Simplemente anotar Una lista Voy al supermercado ¿Cuál es la lista de cosas Que voy a comprar? También he desarrollado Una técnica de memoria Para memorizar una lista De veinte actividades De cincuenta actividades Sin ningún problema Pero Sin embargo Lo anoto En una hoja En un Evernote Bloc de notas Fundamental App Evernote Es gratis Otra app Que uso Es Google Calendar Definitivamente Google Calendar Para Ey Vamos a tener una cita Ahí te lo mandé En Google Calendar Ahí te lo mandé En Google Calendar Soy bárbaro Soy bárbaro Dice Juan Saludos para ti Google Docs Es mi favorita Mi favorita Del mundo Es Google Docs Ahí tengo miles De cosas Miles de informaciones Que dice Yesenia Mi reto favorito Lápiz y papel Esa es mi mejor app Lápiz y papel Otro secreto De productividad Dormir bien Dormir correctamente Esto me encantó Yo he probado Muchas metodologías De dormir Uberman Es una de ellas Una 90 minutes nap Dormir 90 minutos O privación Del sueño Son las tres metodologías Que he utilizado Para dormir Incluso Dos horas al día Es posible Yo hoy en día Se los digo Duermo 8 horas al día Pero es posible Si tú tienes un proyecto Muy importante Yo lo hacía cuando iba a Europa Para dormir Menos Porque en el día Iba de paseo Y en la noche Trabajaba Entonces no podía dormir Más que dos horas Si Y lo que hacía Es utilizar Estas metodologías Uberman 90 minutes nap Y privación del sueño Son metodologías Para poder dormir menos Científicamente comprobadas Obviamente requieres Tener mucha disciplina Porque una de ellas Requiere que tú duermas 15 minutos Y Estés despierto Dos horas 15 minutos Y estés despierto Dos horas Y así Y si tú no te Si tú no duermes Esos 15 minutos Te duelen la cabeza Y puedes tener problemas Te puedes marear Y cosas como esas O cosas peores Como dañar el cerebro O cosas por el estilo Entonces no te recomiendo Si no lo vas a hacer disciplinado Que lo hagas Yo sin embargo Si lo hice durante mucho tiempo Pero puedes dormir 8 horas al día O sea lo más importante es Que estés haciendo Es full malo Dormir más de 9 horas Eso sí En definitivo chicos O sea si vas a dormir Más de 9 horas seguidas Eso es una locura A quien hace eso Yo no sé No Eso sí No lo recomiendo No es bueno Para el ser humano Yo he dormido Dos horas en un día Sin problemas Durante 15 días Durante un mes Yo he dormido Cuatro horas en un día Durante meses Y hoy en día Duermo 8 horas al día ¿Por qué? Por una decisión personal Porque dormir 2 horas al día Es complicado Solo uno O sea solo yo duermo 2 horas al día Entonces si quiero salir A la calle del supermercado A las 2 de la mañana Está cerrado Si quiero ir con mis amigos A las 4 de la mañana Están durmiendo Etcétera Por eso no lo hago Porque es inconveniente Socialmente Sin embargo Científicamente Es totalmente Real Y comprobable 30 días de disciplina Dice Daniel Gerardo Saludos para todos ustedes Chicos Apóyenme compartiendo Apóyenme dándole like Mándenme corazoncitos Mándenme besitos Mándenme lo que quieran Pero mándenme algo Dormir correctamente Entonces si quieres Multiplicar Tu productividad ¿Qué es lo más necesario Dormir al día? Leonardo depende Como te digo Yo hoy en día duermo 8 Pero sé cómo dormir 4 Cómo dormir 2 horas al día Sin dañar tu cerebro Ni nada por el estilo Así que Tú eliges Basado en Cómo vayas a trabajar ¿Qué dice Rosy? M y M Serán chocolates Ah me vas a mandar chocolates Saludos David Gracias por los corazoncitos Saludos para todos ustedes Trucos de meditación Yo medito 40 minutos al día Es por un Un Ah no es M y M Entonces es un Saludos Yo medito 40 minutos al día Por una decisión personal Pero hay algo muy interesante Que cuando estás extremadamente cansado Puedes hacer 5 minutos de meditación Y eso te recupera mucho Otros duermen 15 minutos Y eso los recupera mucho Así que Son maneras Son maneras de trabajar Aquí tengo otro Dormir 2 horas al día A mí me dicen Loco por dormir 4 o 5 Saludos Y ahí Obviamente esto debes hacerlo Con ciencia No es nada más Ah porque quiero Hay veces que duro 2 días sin dormir Es malo Desde Perú Dice Rosy Sí definitivamente 2 días sin dormir Nada Eso no es correcto No vamos a hablar de eso ahorita Puedes investigar Uberman 90 Minutes Snap Cómo medita Dice Yesenia Voy a hacer un video Sobre eso también Seguramente Voy por los mil días Dicen por ahí Saludos Claro que sí Muchísimas gracias Suplementos herbales Hay uno de mis Más grandes mentores Uno de mis Más grandes Ídolos Que se llama Ray Kurzweil Ray Kurzweil Él es Trabaja con Google De hecho Y en cosas de Inteligencia artificial Saludos Que bueno que estás por aquí Jonathan Saludos Cómo meditas Voy a hacer un video Sobre eso Hablemos de suplementos herbales O suplementos Para poder ser más inteligente Para poder tener concentración Para poder aprovechar Y tener energía Todo el tiempo Hay alguien Que les digo Es uno de mis mentores Ray Kurzweil Él trabaja en Google Y trabaja en cosas de Inteligencia artificial Y muchas otras cosas Y Ha desarrollado una lista De Suplementos Para el cerebro Y para el cuerpo Para la biología completa Que te ayudan A durar más Literalmente No durar en otra cosa Chicos Ayer me compré Mis Omega Y el otro Ni lo entendí Andrés Voy a dar una lista aquí A durar más En tu biología En tu vida Si No en otra cosa Una profesión de médico Se desvela Como dices Pero no es agradable Velar toda la vida Por supuesto Mario Voy a decirte entonces Cuáles son estas cosas No soy médico No soy biólogo Si soy científico Pero no soy médico Entonces no te lo estoy diciendo Que te los tomes Ni nada de eso Pero si son Algunos de estos Yo los tomo Otros no los tomo Así que Presten atención Saludos Gracias por los likes Y por compartir Y todo esto Coenzima Q10 Solo voy a dar la lista No voy a explicarlos Todos ellos Si quieres aprender más Puedes leer este libro Que se llama Essential Productivity Hacks Creo que se llama el libro Coenzima Q10 Reservatrol Ácido linoleico Lecitina Acetilcisteína Ajo L-carnitina Equinacea Shots de vitamina 12 Arginina Colina O omega 3 Glutamina Glucosamina N-acetilcarnitina Carnocina Y ácido alfalipólico Hay una lista Mucho más grande Ajo Si por supuesto Ácido alfalipólico Obviamente no vas a comer El ajo Si no lo vas a tomar En pastillas Porque es muy feo Comerlo Porque tienes que comer Grandes cantidades Quiero emprender un negocio ¿Cuál es el primer paso? Millonarios en internet Punto com O gabrielblanco.net Si alguien puede dejar Por aquí mi página Te lo agradecería Para que Efran Conozca Gabrielblanco.net O millonarios en internet Punto com Si quieres ganar dinero Y emprender un negocio Esta es una lista De suplementos Que puedes tomar Para muchísimas cosas La verdad Algunos de estos Son irrigadores Sanguíneos Que pueden apoyarte A tener más A estar concentrado Literalmente Y a muchas otras cosas Algunos de estos Son simplemente Plantas Que te ayudan A tener más energía Y concentración Algunos de estos Te hacen más inteligente Por diferentes razones Algunos de ellos Te dan más energía Dentro de muchas Muchas otras cosas Y muchos La mayoría O por no decirlos todos Te mantienen Con vitalidad Te mantienen vivo Te mantienen Por más tiempo Enérgico Lo cual es fundamental Para duplicar Tu tiempo Duplicar Tu productividad Después de glucosamina Que bueno ver el video O véanlo en Youtube Por favor Porque Que más te digo Para la energía Y para el corazón Dicen Austin Por ahí hablan Hablan médicos Hablan psiquiatras Que están en desacuerdo Finalmente La vida Es un experimento Pruébalos en ti Yo los he probado en mi Algunos funcionan Otros No sirven para nada Otros Me ponen demasiado eléctrico Por ejemplo El fosfatidil serín Es una cosa Que yo tomo para el cerebro Pero tomo un día Sí y un día no Porque si me los tomo Siempre Me ponen muy eléctrico ¿No? Entonces Demasiado No duermo en nada No tengo por qué hacerlo Suficiente Para tener la energía Necesaria Para ser extraordinario Para siempre estar concentrado Y enfocado En lograr resultados Chicos Gracias por compartir Andrés Yesenia A todos A todos ¿Cuál fue el número De hoy? ¿El número De qué cazar? ¿Cuál número? ¿Nombraste algunos azúcares? Son los gluconutrientes Jaja Eso Bueno chicos ¿Cómo ahorrar tiempo? Este libro me encanta mucho Porque habla de atajos Para ahorrar el tiempo No de hacer una lista De actividades Nada más No nada más De hacer tus tareas diarias Sino de cómo Tener energía vital De cómo tener concentración E inteligencia Para ser extraordinario Que es el club de la mente El reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Todos los días Lea un libro Y comparto contigo Los conocimientos aprendidos Ah ¿Cuál es el hashtag de hoy? Hay muchos Vuelve a ver el video Y compártelo Gracias Un abrazo Para todos ustedes El reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Mil libros En mil días Todos los días Lea un libro Y comparto contigo Los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Por dos razones Primero que nada Porque aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Producir resultados extraordinarios Y la segunda razón Aún más importante Es porque quiero inspirarte Quiero inspirar a millones De personas alrededor del mundo A conseguir resultados Extraordinarios ¿Por qué? Porque sé que puedes Confío en ti Quiero verte triunfando Quiero verte caminar Erguido Y logrando Todos tus sueños Quiero ver como aquí Las historias de ustedes Los que han comentado Los que han seguido El reto del Club de la Mente Se convierten En personas fascinantes En personas que inspiran a otros En ejemplos a seguir Y lo más importante En personas felices Y capaces De hacer todo lo que desean Con lo que Tienen Con sus recursos Un abrazo para todos Compartan Dejen likes Comenten Estamos en contacto Nos vemos muy pronto Mi nombre es Gabriel Blanco El reto del Club de la Mente